El festival Vive Latino se realizó con normalidad en la capital mexicana a pesar de las críticas, entre medidas de higiene y desinformación de varias de las 40.000 personas que decidieron asistir. La vigésimo primera edición del festival de rock más importante de Latinoamérica contó con miles de fanáticos que acudieron a disfrutar de sus bandas favoritas como Guns and Roses de Cardigans o Babasónicos, pese a más de una docena de cancelaciones de los 84 grupos programados. Muchos acudieron con mascarilla y atendieron las recomendaciones de la organización del festival, que indicó en las pantallas gigantes la necesidad de desinfectarse las manos regularmente, toser dentro del codo, no establecer mucho contacto físico o retirarse del recinto ante cualquier síntoma. Tras acordar con la Secretaría de Salud Pública capitalina que el Vive Latino seguía adelante, unos 92 paramédicos, 10 médicos y 8 carpas sanitarias aseguraron la viabilidad del festival, lo que para algunos miembros del público fue más que suficiente. Según los datos proporcionados por la Secretaría de Salud, solamente en México ya hay 41 personas contagiadas, 2.230 en Latinoamérica, de las que 953 se registraron en las últimas 24 horas y 142.530 casos mundiales. A pesar de los miles de asistentes, muchos otros se quedaron en casa y Twitter reflejó su frustración por perder dinero de las entradas o simplemente por querer protegerse a sí mismos y al resto.